El Centro de Medicina Natural de la Villa Boscomonje, en el municipio de Masaya, fue uno de los sitios donde se aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Esto es muy importante porque seguimos protegiendo a nuestro pueblo y es importantísimo que la vacuna llegue al humilde, a la vivandera, al taxero, a todo el pueblo de Masaya. Las personas que reciben la dosis contra la COVID-19 están conscientes de las medidas que deben tomar aún después de ser inmunizados. Mantener siempre el mismo cuido, eso no quiere decir que uno anda al 100%, usted sabe, seguro, pero uno dio toda la bendición de tenerla ya da un poco más de seguridad al salir a la calle. Yo decidí ponérmela porque quiero estar bien, de salud y porque me están dando la oportunidad de ponérmela. La eficaz atención de los trabajadores de la salud y las recomendaciones brindadas mientras se aplica la dosis brinda confianza a los pacientes. Y esa confianza viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo y yo creo que eso implica, digamos, que estamos cumpliendo con el objetivo, en este caso de nuestro modelo, de salvar vidas. No hay color ni crevo, todo aquel que tiene la necesidad los invito a que vengan a vacunarse, que no le tengan temor a la vacuna. Esta jornada de inmunización se realizó de manera simultánea en los municipios de La Concepción, Mazatepe, Nindiri y Centros Médicos de Masaya. Alexander Méndez, TV Noticias.